Cuando te aceleras y te cuesta respirar Necesitas algo refrescante de tomar Tengo algo para ti, si lo quieres, ven a mí Tienes que probarla, esto es loco, la da Te puede aliviar y curar, con esta poción te arderá el corazón Toma todo o nada, esto es loco, la da Tranquilízate, que enganchate, que no hay nada igual Deliciosa, cerca de tus labios, rosa Esta copa es peligrosa, tómala y sabrás Es una bebida que derrite el corazón La magia de esta copa te quita la razón Ten cuidado al tomar, me podría hechizar Tienes que probarla, esto es loco, la da Te puede aliviar y curar, con esta poción te arderá el corazón Toma todo o nada, esto es loco, la da Tranquilízate, que enganchate, que no hay nada igual Cierra los ojos Y pruébala Que rica está Mueve, mueve, mueve la cadera Te llena el deseo, no detienes tu pasión Sufres de mareo, de enfrentar la tentación Tu sudor, tu sudor, con mi sudor Te emborrachas del calor Tienes que probarla, esto es loco, la da Te puede aliviar y curar, con esta poción te arderá el corazón Toma todo o nada, esto es loco, la da Tranquilízate, que enganchate, que no hay nada igual ¡Gracias por ver el video! Tienes que probar el video